1, 2, 3 ¿Me llamaron? Aquí estoy, la Baby Witch Para desearles a todos Una feliz Navidad Soy la Baby Witch Merry Christmas, bebés Qué linda, me encantan Desearles a todos mis cucuruchos Mis churumbelos Mi churumbelos, toda una feliz Navidad Me encanta, Bebé Tía, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien Me encanta la túnica que te has puesto hoy Muy amable, es una túnica navideña, blanca y roja Y tiene bolas, ¿no? Claro que sí, claro que sí Me cuelga, mira cómo me cuelgan las bolas Ah, su, que tal un bolón En vez de... Acá me puso... En vez de que me cuelen la... En los Batmans En los Batmans me cuelgan unas bolas Impresionante, unas guirnaldas Unas guirnaldas navideñas Se te ven muy bien Estiró los brazos Y aparezco un árbol blanco y rojo Se te ven muy bien Aparte de guapa, se te ven muy bien Muy amable, muchas gracias Tú siempre Tienes una buena, una linda palabra Unas palabras dulces para... Claro que sí Por eso... Miren lo que tengo para nadie por aquí Qué rico, qué rico A ver, a ver, a ver Dame tu manito Ah, vas por acá ¡Ey! 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 Escúchame, bebito La gente se está quejando Porque ya no existe No está en las tiendas El bendito Furby Pero la gente es sonza Porque ha debido venir De frente a mi stand esotérico Jesus Mary Chain De la Baby Witch Ahí En el sitio de Arnoldo Márquez Con Vitor Tejada Detrás del Poliquímico Marquina Ahí está Ubicarse Y yo estoy vendiendo ¿Tú tienes? Yo estoy vendiendo En el stand esotérico Por favor Ya le tengo varios patas Que prácticamente se iban a divorciar Ya porque a su mujer le he dicho Si no tenés un Furby Te largas de acá Los he hecho a imagen Ni semejanza tuya ¿Se parecen a mí? Se parecen a ti Con su pelito Todo Bueno, igual los Furby No son muy bonitos Así que sí te creo Así es Son los Furby ¿Perdón? No puedo poner Furby Me cae la línea de copo Les he puesto los Furwitch ¿Los Furwitch? Que son igualmatos Son igualmatos Son idénticos Son idénticos, bebé Y acá he traído uno, bebé ¡Igualito! Mira, bebé, para que lo veas Uy, de verdad se parece a mí Está bien feo Así es, bebé Mira Y hacen bastantes cosas Mira Apriétale, por favor, la cabecita A ver ¡Ting! ¿Qué ha comido este maldito? Apriétale la cabecita de nuevo Ahí está ¡Ping! Ahí está ¿Ves? Oye, pero come comida humana este compadre Ajala el dedo Jala el dedito ¿Pull my finger? Sí, jala el dedito Y mira cómo baila, ¿ves? Mientras da la vuelta Todo está bien, pero no sé qué ha comido Y va dejando barrocito Sí, sí Escúchale Y nada más, ahora Jala la pata Jala la pata Jala la pata El Furby Mira cómo hacen los ojos Y viene de regalo con Nutella Es el Furwich Es el Furwich Ahora apriétale el ombliguito ¿Apréte el ombliguito? Aprete el ombliguito A ver, ahora jala en la nariz No, ya no quiero Jala la nariz No pedía Jala la nariz Estoy llorando, pensé que he picado cebolla Jala la nariz Ah, ya está Ah Ahora pinchale el ojo Pinchale el ojo Pinchale el ojo Ahí está Ahora jala la gorita Jala la gorita Ah Ya matalo Jala el ojo Mata a este muñeco de mierda Jala el pico Jala el pico El que cosa? El pico Ah, ya iba a jalar otra cosa Ahí va Jajaja Mierda Estás más flaco ahora Ahí está Podrías le ir porque tiene hartos movimientos Por favor no lo toquen, no lo compren El Furwich No se olviden, ya en las tiendas esotéricas de la baby El Furwich Jala mier Coles tía Gracias por venir Que tengas una linda navidad Y también da un mensaje navideño Y también da un mensaje navideño Claro que sí Habla Habla Furwich Por la boca también monta eso También bebé Es muñeco demoníaco Me voy Feliz navidad para todo el mundo Me voy bebé Cha Se fue la vieja Cha madre Dejó su muñeco de niña Ya está Es esto Me lo voy a llevar para mí Llévatelo Llévatelo Vas a pasar bien Aukaz G y A Aquí en Planeta Música Gracias a ti Gracias 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 por ver el video.